...se lo dijo diariamente con el subjetivo de la expedición de mi senador, que es el Dr. Pedro Quim, y así mismo con el apoyo del IPD y de la firma de irse. Con lo que escuchamos a todos, entre dos y tres, parece que el secreto está en saber desmarcarte a la mitad del tramo que deben correr. Por cierto, tú en tu caso, correr a 10 kilómetros, al kilómetro 5 ya te habían desprendido en segundo lugar. Sí, porque la especialidad que yo compito también es 5, y siempre los 5, 1,5, siempre voy a incrementar, aumentar el paso del mismo. Sí. Ahora, en general, los resultados han sido siempre muy ajustados. Otra cosa que quiero destacar es el tiempo que emplean los ladrones. Por ejemplo, Raúl Machucay empleó 1 hora 5 minutos 76 segundos. Y en el caso de Gladys Tejida, estamos hablando de 1 hora 13 minutos con 13 minutos. En realidad, estamos con una diferencia más pequeña de una y otra, ¿no? Sí, sí. Las mujeres están tan bravas como los hombres, ¿a qué no les han ido? Bueno, sí, el nivel competitivo se ha ido aumentando a partir del año pasado, con el apoyo del programa de maratonista. Yo decía, yo, pues, como 15 deportistas que cuentan con este apoyo. Claro que es solo para maratón y media maratón. Es igual que lo que es, con dos incrementados bastante el nivel competitivo. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones también. Bueno, a ver, Raúl Machucay, cuéntanos un poco qué piensa cuando uno, qué siente uno cuando va corriendo, aparte de vencer a las dificultades del cuerpo. ¿Qué se mira? ¿Se mira el paisaje? ¿Se recuerda cosas? ¿Se piensa cómo me van a aplaudir? ¿Qué hago? ¿Qué se va pensando mientras uno corre? Raúl. Bueno, este, el primer lugar, como he declarado en la capital Lima, algo que llegué, todo el pensamiento estaba con mi hija, que todo, como dije, no, todo le doy para ella, porque es el único que soy de esto que yo tengo, es darle, si gano, si no gano, ¿de dónde voy a llevar? Por ejemplo, cuando yo viajo, viajo gastando mi pasaje, ahora yo no voy a recuperar esas cosas, ahora para mi zapatío, no voy a estar con las zapatillas de papagar, todo eso pienso, ¿no? Y como estoy viendo, a ver cómo será la llegada de este RBP, como la primera vez estoy participando, ¿no? ¿Cómo será? No sé, así, por este rato, mi idea, mi pensamiento está en ganar y ganar, ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene tu hija? Me dijiste que tiene un año, medio año, ¿y tú? ¿Un año y medio? O un año, o sea, quiere decir que es tú, en realidad, tu preocupación es, lo que tienes que gastar, y piensas, uno, en tu hijita, en que esa plantita podrías gastarla justamente en ella, ¿no es cierto? Sí, es todo lo que puedo gastar en ella, y aparte de eso, también mi preparación allá en la ciudad de Huancayo, ¿no? Raúl, háblanos de tus alimentos, ¿qué es lo que consume? ¿Cuál es tu dieta? ¿Cuál es tu balance alimentario? Bueno, este, balance alimentario, en mi caso, no todavía, no, estos, claro, los demás asistentes ya, ya tienen, ¿no? Con un auspicio, algo ya, para y nada, ¿no? La gente está bastante de lado, ¿ah? La gente está bastante de lado, ¿ah? La gente está bastante de lado, ¿ah? La gente está bastante de lado, que se requiere oficio y apoyo, y la gente está, de alguna manera, finito y reclamando, ¿cómo es tu dieta? ¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo es tu dieta? ¿Ya no nos pongamos tan científicos? Ya, eh, bueno, eh, me arreglo, me arreglo, me arreglo, me arreglo, me arreglo casi como normal de una persona, ¿no? Como puede ver ella, de la agenda de la ciudad, este, de, del distrito de Huancayo, todo el departamento de Huancayo, somos de la zona copia, como se puede decir allá, y normal, como ella come unas papas, así, un poco de cereales, pescados, a veces lo que se puede conseguir, porque, como vuelvo a decir, no cuento que un mundo económico, o que me pueden comenzar, y también, si yo tenía esas cosas, ya, pues, como otras las empresas que lo tienen, estaría consumiendo, ya, cosas que, que se deben consumir, o que se deben comer, en cambio de persona, de lo que pueda, de lo que consigo, porque hay cosas, como dicen, no avanzado, no tan mal, pero, ya, comidas, más o menos, no es mi alimento, y, ya, uno está un poco de grado, porque, siempre está trabajando, cuando está entrenando, vive, ya, baja de peso, con el esfuerzo que uno mismo hace, para que se supere. Como vemos, es sumamente expresivo, de Huancayo, Raúl Machacuay. Raúl, ¿tu edad? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Bueno, como vuelvo a decir, el único en el trabajo, por el momento, es, eh, solamente el asflexismo, todo el ingreso que yo tengo, cuando yo gano, es el único prometo para mi familia, y para mi persona, mi edad es, 27 años. 27 años, bueno, pues, tenemos que hacer un esfuerzo para darte un apoyo, y estoy seguro que quienes están escuchando, sobre todo, los piseadores, los piseadores, van a colaborar y ayudarte, y me parece muy hermoso eso de que mientras corres, estás pensando en tu hijita. Inés Melchor, también nos va a contar, a ver, ¿qué siente ella cuando corre, Inés? Creo que Inés ya cortó. Inés Melchor, ya cortó. Bueno, muy bien. Gladys Tejera, sí está en la línea. Gladys Tejera. Sí. Bueno, ¿en qué piensas tú cuando vas corriendo? ¿Nos ha contado Raúl? ¿Qué piensas tú cuando te acompañas con música? De pronto, no sé cuéntanos. Bueno, lo primero es, yo siempre agradecerle a Dios, agradecerle a mi papá, y como también, ¿no?, a toda mi familia que siempre me está apoyando, y antes de todo estoy muy agradecida yo del IPD, porque gracias al apoyo que yo vine recibiendo, estoy logrando lo que yo quiero. Y también agradecerle al profesor Juan José Castillo, en lo cual él, en la contraticia de Junín, me llevó a...